y hablando de gustavo adolfo infante se operó aprovechó las vacaciones para operarse la cara la cara el mismo subió en redes sociales varios vídeos ha estado subiendo varios vídeos hasta con el doctor se hizo una operación en los párpados de esta operación se le hacen muchos mis sueños de la hizo no es como el levantamiento de pin no para levantar los ojitos porque como que con el tiempo los ojitos se van cayendo si te queda la mirada como triste exacto también a dame a dame también lo hizo a dame se lo va a acabar con estas fotos pero pues también ya se la hizo aparte a dame sigue golpeado ya te cada menos ha quitado lo desinflamado del de los golpes de los ojos fíjate todavía está hay que feo le dieron durísimo le dieron con ganas muy duro le dieron para llevar al señor oye lo que son los puñetazos jesús porque no usaron otra cosa más que los puños bueno gustavo se operó ahí está este ha estado subiendo y compartiendo se hizo su su levantamiento de párpados si cambio de cara para el 2023 no más los ojos oye si cambia mucho no los ojos y yo digo que sí lo que te cambia es la en la nariz cuando te operan la nariz te cambia toda la cara así porque es el centro el centro oye y luego también contó gustavo adolfo que se le murió un chango poco tenía una mascota tenía un chango que llango de mascotas dijo que lo contó como para concientizar a la gente porque luego los niños dicen ay mamá quiero un chango quiero un chango no quieren animales muy exóticos total que él le consiguió el chango a la familia pero pues se murió y por lo que dice él pues si tiene un poco que ver con con o sea son animales que luego no tienen los veterinarios todos los conocimiento exactamente el conocimiento a los perros los gatos y pues porque durante muchos años es lo que a los que reciben si están especializados en perros al final de cuentas tener un chango en casa va fuera de la cotidiana sí de lo de lo normal y cuántos años tenía el changuito no sé pero no no creo que muchos porque te digo que gustavo está tratando de concientizar dice que se lo vendieron con todo y papeles porque tenía su permiso porque no todo el mundo puede tener un chango tampoco tienes que sacar un permiso porque es un animal exótico y entonces lo vendieron con todo y papeles dice él todo estaba legal pero no lo recomienda pues sí no pues hay que tener cuidado no yo creo que los animales que deben de estar en su lugar en su hábitat dice cecilia que jordi también se operó los párpados entonces que llega una edad en que ya se empiezan a caer los párpados y sabe qué pasa que con tanto maquillaje además de televisión las luces pues obviamente la piel lo va resintiendo no siempre tienen que estar muy bien y tratado los famosos porque el maquillaje se les lo va absorbiendo la piel no cuando se te va a quedar entonces por eso ahí están pues qué bueno que mónica fue muy inteligente al manejar la situación a diferencia de luna y la panini dice arlen skywalker pues que mónica es muy inteligente mónica no vera es como muy correcta no muy inteligente muy todo lo pone muy bien no se meten broncas no es muy bien ella oye que crees que ya ves que hoy en la rosca no sí pues ya aquí aquí paramos que sus la tragazón ya para el monito ya paramos no trae bonito la rosca que ya paramos detox 28 días desinflámate con cage ok pero el cagey tiene un día libre o dos días libres sí 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 ahí puede ser el tamal ahí está el tamalito no comidas libres no me pongas eso en la mente porque entonces es comida libre no días libres a comida libre una vez atascón oye he vivido engañado con razón no bajaste siete kilos bajé siete kilos y ya llevo tres días y tú poniéndome los tamales en la mente ya bajó siete kilos con el oyuki el producer entonces es un dicto detox de 28 días ya 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 es momento de desinflamarse jesús es momento ya sí ya entonces desinflámate desengrásate adiós a la lonja exactamente atención personalizada claro el cagey te habla así como es pasa si tienes algo que no puedes comer o que no te gusta se lo dice si él con toda la confianza oriental te dice eso no es mexicano pero bueno es mexicano mira mira tumbes el evento vas a bajar de peso te vas a desinflamar y vas a mejorar la digestión ahí eso está bonito va a ir al baño bien hay que ir al baño bien entonces todo va a ser con comida natural todo va todo es fácil de preparar no se estresen comes de todo eso es importante decir comes de todo lo que cambia son las cantidades no mucho pero mucho de forma correcta adecuada y mira el precio farandulero por el aniversario es de quinientos pesos ahí dice quinientos cincuenta pero hoy es el aniversario si se inscriben hoy si hoy le mandan un whatsapp a lo yuki de la nutrición les va a costar quinientos pesos entonces está genial eh lo que vienen siendo como cinco yenes japoneses oye también tenemos gente que nos deja de inventar cosas tenemos gente que nos ve desde japón mira whatsapp cincuenta y cinco cincuenta y uno cero tres ochenta y siete veintiuno y la gran ventaja es que esto lo pueden hacer desde donde estén como lo acabas de decir tú si estás en japón y quieres hacerlo lo puedes hacer por supuesto desde donde esté porque el todo es en línea todo es en línea entonces está bien padre lo que hace el oyuki el keiji está bien chilo entonces porfa ahí está desinflamense y luego pues aparte bien cariñoso les da y les anda mandando besitos a sus cómo se dice a sus pupilos pues sí a sus a sus dietantes es a nosotros qué es eso andas muy 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 de renovarse a morir veinte veintitrés hay que reinventarse a decir bueno bet que nos manda seis euros he estado aventándome maratones de horas de alejandro suñiga estas fechas una nueva ale lover mira un nuevo término desde bélgica gracias y desde bélgica qué bonito qué bonito oye viste mi foto también de los a los dieciocho años vi todo en radio sí a los dieciocho ya dándolo todo en radio un mozal vete y casi desaparecido más grande el micrófono un moco ahí que no se dice bonito es un niño dice maría teresa ya vamos a empezar es el bonito no es el monito ya vamos a empezar con los esa controversia ha existido toda la vida siempre toda es bonito un niño niño como lo de la caperucita se la comió el lobo se la comió la mató